Por cierto, esta mañana el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, ha presentado el SEPE Ballesteros PGA Tour 2018. En el acto han estado presentes el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, el concejal de Turismo Eduardo Lucena y Pablo Castro, presidente del Club de Gol de Pozo Blanco.